Ah, 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 sangre se muere mi mujer doctor Ah, 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 ah Yo doné mi pura sangre mientras fallecía en tu lecho de dolor Yo doné mi pura sangre mientras fallecía en tu lecho de dolor Y hoy que vives por la sangre mía me niegas todavía Tu mezquino amor Y hoy que vives por la sangre mía me niegas todavía Tu mezquino amor Jesús derramó su sangre para salvar al mundo de la perdición Y yo te doné la mía para darte vida mujer sin corazón Y yo te doné la mía para darte vida mujer sin compasión La vida no se compara con dinero La sangre es vida mujer ten compasión Y hoy que vives por la sangre mía me niegas todavía Tu mezquino amor Y hoy que vives por la sangre mía me niegas todavía Tu mezquino amor Tu mezquino amor Tu mezquino amor El que vives por la sangre me Puta en mi看 Tu mezquino amor